ESPN, 18 de julio de 2018, 12 y 49 El director técnico argentino, Ricardo Lavolpe, cuenta con un auto de libertad por falta de elementos para procesar, según informó el abogado del estratega, Enrique Venegas del Toro. El juez séptimo de lo criminal fue quien emitió dicho auto con fecha de este martes 17 de julio. Resulta improcedente dictar auto de formal procesamiento en contra del multicitado inculpado Ricardo Lavolpe, por lo que de conformidad con lo que establece el dispositivo legal 173 del propio ordenamiento antes citado, este tribunal decreta la libertad por falta de elementos para procesar en favor del inculpado, según argumenta dicho documento. En ese mismo decreto, se asegura que, al no haberse acreditado el cuerpo de los delitos que se le imputan como lo son, el de atentados al pudor y hostigamiento sexual que se denuncian fueron cometidos contra Alma Belén Coronado Valadez, expuso el documento. De tal suerte, no existe una orden de aprehensión en contra del director técnico argentino, quien se encuentra actualmente trabajando en Egipto. Si estuviéramos hablando en términos futbolísticos podríamos decir que Ricardo Lavolpe ganó el partido, dijo el abogado defensor del argentino.